Yo sé que me estás olvidando, por mí ya lo puedes hacer Ya lo he notado en tus manos, me lo contaron tus ojos Me lo dijeron tus labios, con tu tan frío besar Yo sé que tú piensas dejarme, por mí ya lo puedes hacer Vente de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios, otra manera de amar Ya lo he notado en tus manos, me lo contaron tus ojos Me lo dijeron tus labios, con tu tan frío besar Yo sé que tú piensas dejarme, por mí ya lo puedes hacer Vente de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios, otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar